Una noche Jack Pearson estaba jugando un videojuego y lamentablemente pierde y su personaje muere ahorcado. Esa misma noche Jack tiene una pesadilla y después tiene una alucinación y después escucha un ruido y después ve una sombra y después es atacado por algo y Jack muere exactamente de la misma forma que murió su personaje en el videojuego. Por eso hoy en Te lo resumo así nomás Stay Alive El videojuego que te mata en la vida real Esta es la historia de Hooch un tipo fanático de los videojuegos que era el mejor amigo de Jack En el velorio se cruza con la hermana de Jack que le da la mochila de Jack para que la guarde de recuerdo El tipo revisa y encuentra el juego que estaba jugando Jack antes de morir que es un juego que estaba en desarrollo no estaba del todo terminado Entonces esa noche se junta con sus amiguetes para jugar al juego homenajeando a su amigo muerto y este grupo de amigos está formado por Abigail como el interés romántico de Hooch que es rubia Fines como el mejor amigo de Hooch que usa un gorro de lana en verano October, si se llama Octubre como otra amiga de Hooch Miller como el jefe de Hooch y la participación especial de Shwink que si le ven cara conocida es porque vieron Malcom Malcom el resumen más pedido del canal ya lo dije en el video de Shippers Creepers pero lo repito si lo siguen queriendo peguenle una me guste a este video En fin, la cosa es que ellos están jugando lo más bien al jueguito que play por acá, que patada baja por allá, que pausa por acá cuando de repente... ¡Ah! ¿Vieron eso? ¡Lo vieron! Lo paso de nuevo ¡Ah! ¿Lo vieron ahí? Bueno, ellos no lo vieron por eso siguen jugando ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Hasta que Miller muere en el juego apuñalado por una mina vestida de rojo y después de eso, lo mismo del otra vez escucho un ruido se abre una puerta se le aparece alguien y Miller muere exactamente de la misma forma que murió su personaje en el juego y uno podría pensar que esto es una casualidad muy casual pero no, ellos no lo piensan ellos asimilan al toque que el juego tiene algo que ver y después, Octubre, cuenta que el juego está basado en una historia real pero eso, Hooch, no lo cree no, le parece lógico que si te morís en el juego te mueras en la vida real pero le resulta ilógico que sea un espíritu basado en una historia real ¡Allá él! y si bien algunos del grupo no lo creen se terminan de convencer cuando Finnes muere en el juego atropellado por una carreta y después muere exactamente de la misma forma que murió su personaje en el juego Finnes died exacto de la misma manera que murió en el juego Sí, eso ya quedó claro, dejen de repetirlo la cosa es que Octubre se pone a investigar y descubre cómo derrotar al espíritu Necesitamos poner tres dedos a través de su corazón, su cuello y su cabeza Un espíritu no mató solo es limpiado por quemar su sangre entonces se va a una casa en construcción agarra una pistola de clavos y se enfrenta al malvado espíritu de rojo Y sí, obvio que no iba a funcionar ¿Cómo vas a matar a un fantasma con una pistola de clavos? ¿Qué es esto, mi pueblo angelito? Y por boluda, Octubre muere La cagada es que no murió exactamente como murió en el juego porque en el juego no murió así que la película rompe sus propias reglas Para este punto es importante decir que había ahí lo conoció a Hutch hace dos días nada más no se entiende por qué lo sigue acompañando en este raíz de muertes fantasmagóricas pero bueno, no la juzgo Afortunadamente para todos la casa de la señora de rojo queda más o menos por el barrio y nuestro grupo de sobrevivientes va para allá sin problemas Para este punto también es importante decir que los busca la policía porque la policía no se creyó mucho que el juego mata gente y los culpan a los pibes además un policía jugó al juego y también se murió Y acá la trama se pone más rara porque Malcom puede hacer cosas en el juego que repercuten en la vida real puede abrir una puerta que se abre en la casa de verdad y puede matar a unos bichos que también mueren de verdad Polémico Aunque lo más polémico es que Hutch y Abigail nos van a demostrar que no importa que se hayan conocido hace dos días y que lo único que hicieron juntos fue ver morir gente y que estén a punto de matar a un espíritu lo más importante es el amor el amor heterosexual y Malcom muere entonces Hutch y Abigail van a matar a la bicharraca pero Hutch le dice vos que atacá que voy yo y le doy una rosa para este punto también es importante decir que las rosas son el punto débil de la bicharraca Hutch encuentra el cuerpo de la mina y acá se viene la mejor escena de la película el clímax más clímax de la historia de los clímax un montaje de Hutch clavándole los clavos a la mina con Abigail desahogando la rosa diciendo me quiere o no me quiere el mejor montaje de la historia del cine a la par con el bautismo del padrero cuestión que al pedísimo todo porque la mina se saca los clavos como si nada y entonces Hutch se ve obligado a protagonizar la pelea final para este punto también es importante decir que Hutch tiene un trauma con el fuego porque su mamá murió prendida a fuego pero es una información tan inútil como la película misma en ningún momento entendí por qué me estaban contando esto pero bueno Hutch se deja morir en el fuego pero justo, justo, justo llega la salvación si, Malcom, que no está muerto todo lo contrario, está vivo salva a Hutch y todos escapan habiendo salvado el mundo de ese malvado espíritu que te podía atacar con un videojuego y los pies se van del lugar ese y supongo que los van a terminar metiendo presos porque no tienen ninguna prueba para demostrar que el espíritu fue el que mató a la gente y no fueron ellos pero la verdad esto no lo muestran en la película así que no sabremos nada bah en realidad la cosa termina con el juego que sale finalmente a la venta y un tipo se pone a jugarlo así que me voy a sentar a esperar la secuela aunque la película es del 2006 y 14 años después aún no salió de todas formas la próxima vez que estés jugando un videojuego tené cuidado porque te podés morir exactamente igual a como se muere tu personaje pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos punto besitos besitos chao chao ya buenas noches chao la Karen